Vamos a comenzar Bueno, acá estaba cargando mi terreno Antes de grabar un video nada más para probarlo Y se ve que el audio no se escuchaba Entonces, vamos a comenzar Bueno, en lo anterior quería... ¿Qué? ¿Qué coño? El creeper Fuera Lloro Creo que la cagué un poco Ahí está Ahí se murieron Voy a recuperar mis cosas y nada más Ay, maldito creeper No sé cómo conseguiste Estuve un poco fuera de cámara Un día atrás Y conseguí todas estas cosas Maldita fe Seguro que guardé algunas cosas importantes en mi baúl Acá voy a recoger estas cosas La tierra en realidad no me importa pero hay que recogerla así Tapo todo esto Acá había una cueva que era una mini cueva que no era nada Ni era una semilla o algo así O algo así que era grande Esta también Pero saqué mucho más hierro Esta saqué siete Para que ven allá Está cayendo la noche pero voy a recoger las varias cosas que tengo acá Como les voy a decir Tengo muchas cosas en inventar Y yo Tengo que ponerme de alumnos Algunas de mis cosas como estaban antes Y ahí está Voy a ir a dormir Voy a recoger mis cosas Nada más No puedo recoger el hacho Ah, maldita sea Ahí hay una araña Que bueno Me dejó dormir Z, 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 z Bueno Después estas cosas las tengo que guardar en un baúl Voy a rellorar todo esto Así no aparece este fuego hueco De juego Tengo un poco de almacenamiento Tengo un poco de almacenamiento Tengo un poco de almacenamiento Tengo un poco de almacenamiento